en el vídeo de hoy vamos a abrir estas cartas en un tren estas son las nuevas cartas no sé cómo se llaman son nueve citas acaban de salir y tuvimos que hacer mucha cola ayer para conseguirlas y sólo se vendían una caja por persona y poquito después de nosotros agotaron aquí están calzando puros vamos así que si lo queréis ver no os vayáis chicos vamos allá los dibujos son todos iguales ya está estos son los sobres no sé si llegaran a españa supongo que sí fácil pero tampoco tanto normas del reto vamos a abrir un sobre cada uno haremos tres rondas y el mejor de tres ganas abrimos por aquí bueno vamos a sacarla como lo podamos brilla brilla algo por ahí atrás brilla en dos no hace falta no hace falta si están atrás del todo ya no ordenadas claro a ver vale hunter hunter paras y lo que sea esto linepop linepop una maleta mira para ti una aspiradora para que limpieza y prepara porque creo que son tres y lo que es esto que venían como cuatro cartas en uno cuatro cartas buenas serán falsas que son verdadera que tuvimos que hacer cola y fue en la tienda pokemon además en el pokemon center me toca me toca con razonable tanta cola y sólo te daban una caja porque por persona bueno no mentira estas son de una tienda una juguetería y sólo te damos una caja por persona en la tienda pokemon sólo te daban cinco sobres por persona y tenemos cinco sobres que los tenemos aquí en los cinco sobres también estas cartas son los bitcoin de aquí bitcoin bitcoin bueno venga turno de mi que a ver que tal a ver a ver que tendrá a ver a leo que le ha tocado una pular una uve y la de más dos holográficas no si vale gurney dos club turwin cuenca de magma nivel bol esto no lo sé oh no a ver un de más que guapo hay más hay más vale toxitri toxicitri un montón de cosas raras raras holo que chulo esto que es no lo sé es como holográfica reverse es una reverse ¿no? holográfica madre mía eh pedazo carta estos 20 de ataque v max sí bueno de vida de vida wow chicos has visto el monte Fuji estamos pasando al lado del monte Fuji mi turno espero superaros eh os voy a ganar vale vale zorua 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 latias rojo 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 raro rojo ronda mikel consume más tomada mi turno y de sobre arrasa con él arrasó no hace falta no hace falta no hace falta a ver juan bu lo que sea es una luna una la hora y torc y una maleta no un gastro y eso por la cara bueno y energía guapísima Tiene gente guapísima Pero lo más importante ¿Charizard? ¿Qué pasa con el Charizard? ¿Qué le ha pasado? ¡Qué suerte! Mi turno, lo veo difícil de superar Pero se puede, se puede Es que es el Charizard Es imposible, a no ser que te salga uno Rainbow Ah, como el que tengo, ¿no? Sí A ver, explícale, o sea, Charizard ya nos tocó, ¿no? A mí me tocó y a papá también A mí me tocó durante las vacaciones No lo grabamos, qué mala suerte Y a ti, papá, en un vídeo de Habiendo cartas Pokémon de tipo agua Allí en Tenerife, en una piscina ¿No fue el del Teire? No, ese fue el mío, Rainbow Rainbow, que es el que vale más dinerico Y el normal te tocó a ti A ver Venga, turno de Miquel, a ver Tusculu, dos Clops, Turwinch Niquel, no sé qué Entrenador, doble energía turbo Amigos Uh, Spalkia V Spalkia Lucario Torterra Y... Nada Uy, esto es chulo Pero igualmente Nada, nada Menuda colección, ¿no? Sí Salen todas, subes Como mínimo te sale una V Dos holográficas Rivel Sí Hay cuatro hits Cuatro hits por sobre Increíble Me toca a mí a ver si superamos ese Charizard Ese chorizo Difícil Difícil, lo veo Vale Bronzón Bronzón Bronlein Bumpy Lo que sea eso No sé Tampoco Tampoco Las zapatos Botas de expedición Unas zapatillas ¡Holo! ¡Holo! ¡Samuro Tube! ¡Niu! 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 ¡Holo gráfica! ¡Sí! ¡Oh! ¡Es shiny! ¡Es radiante! ¡Radiante! ¡Y nada! Y otra holográfica de estas ¿No? ¡Sí! He ganado Bueno, no está mal, ¿eh? Está muy bien Está muy bien Pero Ha ganado Ganador Leo Venga, tercera ronda De momento hemos ganado Yo y Miquel Esta es la última ronda Toma, Miquel Papá, cero Y toma, papá ¡A revancha! Y quedará un sobre, ¿eh? Si hay empate A tres Bueno, podemos hacer otra ronda ¿Hay sobres suficientes? No, hay uno solo ¿Hay uno más? Sí Son cajas de diez Un sobre por aquí Uf, qué finito Qué finito Altaria Solrock Esto no sé lo que es Un estadio Sí, llena No sé Esto, una piedra ¡Giratina! ¡Giratina! Este giratina es muy bueno ¡Giratina, beastro! ¡Giratina! Este giratina lo estábamos buscando en el cole un amigo y yo ¡Uf, pedazo de giratina! ¡Qué fuerte! ¡Giratina! ¡Giratina! ¡Uf! Reñilas Y el Zorbar ¡Qué bonito el Zorbar! ¡Y se lo estábamos buscando el pedazo de giratina! Es como un Charizard, pero muy bueno Bueno, pues me toca superar a esa giratina He ganado Eso me declara la victoria Lo que he visto, lo que he visto, Leo Me da igual lo que haya Solo un Charizard Con estos sobres no se sabe Si fueran de los otros te diría que ya has ganado Pero es que están saliendo unas pedras de cartas brutales Pero no creo que le toque algo bueno Lo que he visto, lo que he visto Y que te toque una VMAX Magmar Lo que sea eso No me acuerdo, ovejita Lapras Lapras Roy Un entrenador Esto Oh, que guapo Es un Ditto, es un Ditto Es un Ditto Es un Ditto No, no, es Fular de Ditto Es Ditto Es un Ditto Las letras creo que es Ditto Pero ¿sabes por qué? Lo sé Por la cara de este Numen Porque Por la cara Es cara de Ditto El Ditto se puede transformar en cualquier Pokémon Pero la cara no la cambia Entonces el Ditto Y... ¡Wow! ¡Wow! Leo ¿Qué te ha pasado? ¡Madre mía! Te duele en el alma Me duele en el alma Hay más, hay más Vale, gracias Y... Un Ditto ¡Uy! ¡Qué duele, Leo! Respira ¿Qué te he dicho? Que te iba a ganar Ya está Lo he visto Lo había visto Había visto a un Star Pero no sabía que era este Por PS Pero mira, qué guapo Por PS dice Este no es Bueno, el último sobre Será para Mikel, ¿no? Me toca el mío Bueno, será para Mikel Si no, lo supero Porque es lo que he dicho antes Pero está guapísimo Míralo Sale el Charizard y todo ahí ¿Y qué? ¿Dónde sale? Sale ahí al fondo Luchando contra el Mewtwo Está guapísimo Muy épica la carta Muy épica la carta Todo lo que quieras Pero te toca a ti, papá La puedes superar Aquí viene el bueno Aquí viene el bueno Tiene que estar aquí No lo sé, no lo sé No Estará aquí Que este es mío Está cerrado Te lo cambio No Sí o qué No, no, no Ya está abierto No, no, no Es que te tocará No creo que nada ¿No? Push pull Push pull Electrode de Hissui Bochap Bueno, un ultra ball Un ultra ball Un bosque Un bosque de nevao Un compresor O sea Un ahume Debajo de algo Habría que pasar Las cuatro ¿Tendríamos que haber pasado Las cuatro Las tres? No Es que No se sabe No se sabe Y nada Vibravel Y ya está Qué malo Vale, tenemos un poquito De lío aquí Porque sin duda Miquel ha ganado la ronda Porque ha tenido dos hits Pero como es la mejor carta Su mejor carta es V Astro Y la mía también es V Astro Y tenemos las mismas Puntuaciones Así que Desempate Oh Bien Un sobre cada uno Venga ¿Cambiamos? Eh, vale ¿Cambiamos? ¿Seguro? Eh, no, cambiamos ¿Seguro? Seguro ¿Tú quieres cambiar? Cambiamos Cambiamos ¿Eh? ¿Tienes miedo? Y sacamos sobre Vale, un lobito Una altaria Solrock Un legendario Un parche de una Una cosa de esas Moltres de Hissui Full Art Y detrás hay El X Otra vez Este Y Anarkana Y ya está Creo que mi mejor carta ha sido Ola V Esta es muy chula Esta es muy chula Electric Electrabuz Electrabuz Ereguiz Un pico Amigos de Galar De Hissui Electric Raii Electric ¡Oh, mío! ¡Mío Foul Art! ¡Qué bonito! Vale, y ahora tenemos un... ¡He arrasado! Es un Dialga Forma Origen V-Star He arrasado Entrenador Foul Art y la última es un Articuno de Galar Está muy bien, he arrasado ¡Venga, va! ¡Has ganado! Ya no hay dudas, ya no hay dudas, mira, mira qué cartazas, qué cartazas, por favor No se puede mejorar Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy de estas cartazas Pokémon que tienen cuatro hits en el mismo sobre, que se llaman algo V-Stars, así que no olvidéis darle al link ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, Riker ha ganado la ronda Y ha arrasado La ronda, la partida y todo